Muy amable, muchas gracias. Defensa y Justicia 0, Bombillo 1. Carcelén desde lejos comienza a probar, fue el eje conductor del Bombillo durante todo el partido de la Rueda de Auxilio y el talento socio de todos. El remate Carcelén en el minuto 6 marcando territorio y Barbona es un jugador pistón. ¿Qué es un pistón? Un jugador que juega por el interior. Un jugador que sabe dónde descargar la pelota y remató desde afuera de manera formidable. Corner, Tripillo, frentazo picado de Tripillo y contra el Pasto es difícil de detener, pero la pelota se detuvo en una chambita que había. Sosa, García, Opsay, Carcelén remató desviado. El libre de Togni, otro remate que va al palo y le sacó Viruta al horizontal. Merecía conquista, bueno, estaba de guante también contendor, de mucha contención por parte del portero Ortiz que estuvo notable. Opsay de Tripillo, de cabeza, gol. Se pidió que revisen Barb, Barb fue y confirmó fuera de lugar ante un remate de cabeza de Tripillo que estuvo en todos los rincones de la cancha. Carcelén rematando desde lejos. Mala, Tini, Cardona. Carcelén baja de cabeza, Carcelén, el demonio García remata el segundo palo en el partido. El primero fue de Togni, el segundo palo del demonio García a favor de Melec. Siempre Carcelén involucrado en el toque y en el despliegue. Corner de Carcelén, de cabeza arriba la pone Carcelén nuevamente. Cabecea a Carcelén no tan bien, pero de a poco se le va dando en el cotejo. Tripillo falta libre, Ortiz tapa a Togni, una de las jugadas más peligrosas que en este cotejo se dio. El remate de Togni que pudo haber generado algo más allá de lo importante del partido. El portero Ortiz fue realmente arquero muro. A los 64 minutos Romario deja una pelota viva y Soto se aprovecha y Togni entra en el toque. Gana la última raya de Cal. Barbona que venía acompañando la jugada. Toca frontal y la pelota se va a un rincón. Gol del cuadro de Defensa y Justicia. 64 minutos y fue suficiente. A los 68 el demonio García lo buscó a Carcelén. El tiro fuerte, el arquero, Bolonia. Y ahí vienen los cambios. López por Solari, Cristian Valencia por Villalba. Y los duelos. ¿Quién ganó? Jackson frente a Solari, ganó Solari. Romario frente a Togni, ganó Togni. Carcelén versus Gutiérrez y Tripillo. Carcelén le ganó a los dos. Entró Chamba en minutos finales. Ya cuando sobraba el tiempo, el demonio García intentó algo sobre el final del cotejo. Pero después el técnico también lo sacó. La posesión de perta para el Ebrea al 55%. Cuando Lucas Prato pedía también espacio para hacer su golcito, no ocurrió mayor cosa. Dos remates en los palos en el partido. Uno de Togni de lanzamiento libre y el otro del demonio García. Le pusieron cierto color a un Carcelén que estuvo notable en el cotejo. Carcelén notable. Debe marcar 9 puntos en cuanto a actuación. Ahora, ¿qué se lo vio a Carcelén? Demasiado individualista. Bueno, la respuesta la tiene el tiempo, el trabajo y el entrenamiento. Emelec, adiós. Adiós la Sudamericana.